Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez se trata de un vídeo informativo del canal, ¿vale? Tenía muchísimas cosas que contaros, bueno muchísimas, sí, bastantes cosas que contaros, así que vamos por partes, ¿vale? Empezamos por partes. Lo primero de todo chicos, quería anunciaros que soy partner de TGN, ¿de acuerdo? Os comento un poquito, yo en un principio no pensaba hacerme partner, me refiero con 200 y pico suscriptores, en un futuro si tuviera más suscriptores pues sí, pero no pensaba, no pensaba porque me da igual, ¿vale? Porque lo hago pues porque me gusta hacer vídeos, me gusta jugar, me gusta que me comentéis en los vídeos, me gusta hablar con vosotros y básicamente el dinero es una vergüenza, es decir, ¿para qué? ¿Para ganar 5 céntimos? ¿O 10 céntimos? Para eso me lo encuentro por la calle o me lo gano trabajando, pero bueno, y claro entonces no es lo mismo, o sea, si yo lo solicito pues no, no lo quiero porque no pensaba solicitarlo, pero si me lo treffen, ¿vale? Si TGN se pone en contacto conmigo y me ofrece el partner, eso pues me siento pues bien, porque quiere decir que estoy haciendo las cosas bien o que les gusta mi canal, no sé, o que cumplo los requisitos, no lo sé, la verdad es que no los cumplo, pero bueno, por eso me extrañó mucho de que con tan pocos suscriptores me mandaran un mensaje y me dijeran si quería formar parte de TGN y claro, a vosotros os pasa esto y ¿qué hacéis? Pues os vais con TGN, así que bueno, el canal no va a cambiar, chicos, el canal va a salir lo mismo de siempre, el único cambio que vais a ver es que puedo mejorar porque al ser de una network, ¿vale? Al ser de partner, puedes subir pues ciertos vídeos que antes no podías, por ejemplo, hace poquito subí un vídeo a mi canal de Happy Wheels, ¿vale? Vosotros no lo sabéis, porque los vídeos en YouTube se pueden ocultar, pero lo subí y me ponía que tenía derechos de copyright, ¿de acuerdo? Entonces yo flipé, flipaba, ¿vale? No sabía por qué, si yo no había puesto ni música, ni había puesto ni nada, 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 nada. Entonces era porque alguien había reclamado mi vídeo, ¿vale? Entonces no pude subirlo ese vídeo y tuve que borrar un trozo muy grande del vídeo y subirlo para que lo vierais vosotros. Entonces os perdisteis un trocito muy divertido del vídeo y que por culpa del copyright no pudisteis ver. Entonces con esto, ¿vale? No va a ocurrir más porque con partner, pues podéis ver, tengo la libertad de subir más contenido, es decir, no me... estoy protegido contra copyright, así que al revés, va a mejorar mucho el canal, chicos. Más cosas. Ah, sí. Si últimamente veis que estoy un poquito así, un poquito distinto o más despistado, es porque estoy de mudanzas, ¿de acuerdo? Estamos haciendo mudanzas en mi casa, nos vamos a ir a otra casa a vivir. Entonces estoy empaquetando cosas, tirando cosas que no valen a la basura, de todo, ¿vale? Estoy súper atareado y aún así os estoy trayendo dos vídeos todos los días. Incluso he traído tres vídeos todos los días. Yo jamás voy a dejar de traer los vídeos, nunca. Aunque me ponga malo, jamás vais a dejar de ver vídeos en el canal. Así que, bueno, tengo que llamar también a internet para que me activen internet a otra casa porque sin internet no puedo vivir. Y bueno, básicamente, más cosas. Tengo una idea, ¿vale, chicos? Y os la cuento enseguida. Ahora, dentro de poco voy a hacer un preguntas y respuestas, ¿vale? Que a mí me gustaría hacerlo porque me gusta responder preguntas. Así que pronto lo voy a hacer. Os voy a dejar un hashtag, ¿vale? En la descripción del vídeo, debajo. Un pequeño hashtag. Hashtag EnriqueMoviePreguntas, ¿vale? Eso lo ponéis en Twitter y me preguntáis todo lo que queráis, ¿vale? No estoy diciendo que vaya a hacer un preguntas y respuestas en una semana, en dos. Es para cuando haya suficientes preguntas en el hashtag, haré el vídeo, ¿vale? Y bueno, más cosas, más cosas. La serie de Minecraft. La serie de Minecraft lo más seguro es que la tenga lista para cuando termine la serie de Max, ¿vale? Quiero quitarme una serie de encima y pues para poder subir otra. Para no hacerme un lío, básicamente. Porque la serie de los Sims me lleva muchísimo trabajo y es muy complicada y nada. Creo que ya está todo dicho. Creo, ¿vale? Seguro que cuando vea el vídeo me habré dejado algo. Pero por si acaso, leer la descripción del vídeo y si me he dejado algo, ahí lo pondrá. Bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo y hayáis disfrutado de las vistas de Pokémon en 3D. Y nada, nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!